¡Suscríbete al canal! ¿Qué os iba a decir? Voy a cambiar a Strife, voy a buscar a quien coño... Es que ahora la ruta es larguísima, tengo muchísimas cosas que hacer y no puedo dejar a Strife marginado de la vida. O sea, no me la puedo jugar así y dejar al Beautifly. Entonces, tengo que enseñarle Golpe Roca a alguien. Vamos a ver quién puede aprender Golpe Roca. Golpe Roca, usar... ¿Quién tiene Golpe Roca? Sí, venga. Es que Dark, Strife o Ignacio. Vamos a probar con Ignacio, vamos a ir por orden. Y es que... Este encima ya tiene Fuerza Bruta. No, este es que ni de coña. ¿Dejar de aprender Golpe Roca? Sí. Vale, Golpe Roca, usar... Sí, venga. Sí, quiero enseñárselo a un Pokémon. Strife, amigo mío. Sí. A ver, ¿qué movimiento debe olvidar? Demolición, ataque aéreo, beso dulce... Beso dulce, quizás. Pues que... No, tío, no. Lo siento. Beso dulce además te deja confuso. Está bastante bien el ataque ese. Es como un rayo confuso. La verdad es que creo que el rayo confuso es mejor porque tiene más precisión. Pues Dark, tío, a ver... A ver si tú por lo menos... Ahí. Esperad, que el cronómetro este se para, puto cronómetro. No sé qué le ha pasado, le he dado un botón sin querer ahí. Sí, a ver. Conversión, mentisca, ciclón, bomba, huevo. Pues voy a tener que quitar conversión. Puta mierda. Puta mierda con lo interesante que podía ser conversión, eh. Me cago en la puta. Vámonos entonces ya. Joder. Me duele en el alma. A ver, cuando vea la animación va a ser como... Oh, no. Parece que puedes romper esta roca. Sí, venga. Vamos a seguir para adelante. Hola, chico. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Si no entrenas a tus Pokémon, cada vez te costará más ganar combates. He oído que el alta mando, los Pokémon son mucho más fuertes que todos los líderes de Genesio juntos. Yo ya juraría que había oído eso. Hola, niña. No sé quién eres ni a dónde vas, pero sé que vamos a enfrentarnos. Por cierto, no vi ahí en esa esquina de abajo a la derecha que estaba ahí hace un momento. Los periodistas estos. No me jodas que ahora me van a ir a seguir aquí a todas partes. Que ayer acabé el episodio mal con ellos. Ahora noto aquí un aliento en la nuca como diciendo... Oh, Dios mío. Vale. Diego, amigo mío. Con nada. Mátalo. Pero mátalo, eh. Buah, me lo he quitado una puta mierda. No le quitas una puta mierda, vamos. Es un chico ahorita. Ni que fuera un Bailey. Por cierto, el otro día entrenando me salió un Meganium ahí. Joder. Pokémon de tipo planta, la mar de interesante. Pero bueno, ya tengo a nuestro amigo Grobile. A nuestro amigo Rodri. Así que... No está mal tampoco para nada, joder. Zubat. Sí, vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a poner a Dark, venga. Dark, hijo mío. Me llevas en el corazoncito, ¿no? O sea... Sabes que te quiero en realidad, pero... Es que no teníamos más remedio. Ventisca lo mata, seguro. Es que conversión era el único ataque así más mierda, por así decirlo, que podía tener. Entonces tampoco sé... Es lo que me toca. Dark subió al nivel 21. PS más 3, ataque más 1. Sí. Impact Trueno. Joder, amigo. Y acabo de... Oh, Dios mío. Sí. A ver. Impact Trueno tiene 40 de potencia. Bomba huevo lo voy a quitar, lo siento. Se lo enseñé así por tontería, pero la verdad es que Impact Trueno... Necesito más ataques de tipo eléctrico, la verdad. Por cierto, qué raro, ¿no? Impact Trueno ahí. Está muy raro esto, ¿eh? Está muy raro. Muy raro. Señor niño. Mira, ¿lo ves? Ahora es cuando me serviría efectivamente el Impact Trueno. ¿Y tú cuándo vas a aprender algún ataque de otro tipo? Vamos, mátalo. Pero que lo mates. O sea, que no falles, quiero decir. Que no falles. Así, hombre, así. Eso me refería, coño. Cago en un golpe. Perfecto. Yo me acuerdo de pequeño, mi Kiogre, con su frío polar, que es que no fallaba nunca. Vamos, de hecho le di más PP de esos para que subieran los PP. Si tenía, a lo mejor, 8, que es el máximo que creo que pueden tener. Y de putísima madre, o sea... Mi Pokémon ya no va a querer salir en la vuelta de la esquina. Está deprimido. Pobrecito. Pobrecito. No, aquí no puedo entrar. La tormenta de arena. Oh, puto tormenta de arena. Ahí están los fósiles. Ya los cogeremos. En su debido momento. Y ahora mismo lo que vamos a hacer es poner a otro, el primero. Vamos a poner... Es que... Bueno, sí, venga, vamos a seguir con Diego. ¿Qué coño? Que tienes que luchar, Diego. Puto, Diego. Madre mía, aquí cada combate es... Soy fuerte psicológicamente. Perder no me supone ningún trauma. Así me gusta, tío. Así. Sé duro. Como la roca. A ver qué Pokémon tienes. Ahora tiene un Smochum. Un Hopip. Me da igual. A eso me refería. No le pega. Es decir, soy fuerte y tengo un Hopip. Increíble. Tormenta de arena. Tontería. Aquí. No sé quién de mi equipo quiso aprender ayer tormenta de arena y dije... Eso es que es una mierda. Sí, creo que fue Salamence. Pero eso es puta mierda, la verdad. Unown. Ununown. Me gusta, me gusta, me gusta. Cornada. Vamos, me gusta. No es que me guste realmente. Me parece, de hecho, bastante mediocre. Es una A. Pero... Joder. Es mejor que... Que muchos. Ciclón. En serio. No me quita nada. Que soy... De puro acero, chaval. Acero psíquico. Metang tiene un cuerno delante, pero también tiene un cuerno detrás. Eso a mí me raya. No me gusta. Porque le queda raro, básicamente. O sea, es como... Oh, tengo aquí otro cuerno en la espalda. Va por si me envísten por detrás. Y tiene cuernos ahí a los lados también, pero eso es bueno. Eso es tan guay. Luego cuando se convierte en Metagross, no sé... No entiendo muy bien la metamorfosis. O sea, sé que son... Veldum, que se van uniendo. Pero no sé de dónde se saca, por ejemplo, la cruz esa que tiene en la napia. El Metagross. Seguro que parece la típica de un anime que cuando se chocan ahí... Y se quedan así con la cruz... Que se queda una cruz en la nariz diciendo... Oh, me cago en la puta. No falles, tío. Hostias, tú. Joder. Pero que hace un puta Wingle con algo. No están saliendo Pokémon random. Ahora los ataques... Me cago en la puta. Venga, vamos a ir con Reset. Fuego Fatuo, en serio. ¿Qué problema tienes, Wingle? ¿Tienes complejo de Pokémon de tipo fuego o qué? Venga, vamos a cargarnoslo rápido. Yo no quiero ningún Pokémon, no. Ningún problema. Vale, es muy eficaz. Puto Reset. Se ha quemado, me cago en la puta. Bueno, esto al menos no quita más vida de la que debería. Se resiste la quemadura. Aún así quita bastante. Bueno. Tampoco tanto. Da igual. Está bien. Sío. Este es el primer Pokémon que me salió. Para los que visteis el primer episodio. Es el primer Pokémon. Primero primerísimo. No el primero que atrapé. Sino el primero que me salió. Antes de siquiera poder atrapar Pokémon. La verdad es que parece que estáis rezando. Diciendo. No, Dios mío. Dios mío, no me pegues. Vale. Y ya está. Wow, qué fuerte eres. Sí, soy muy fuerte. Venga. Vamos a poner a otro. Porque es que estás jodido, eh, amigo. Vamos a poner a Dark. Dark Gamer. Y aquí. Aquí no hemos atrapado Pokémon. Así que puedo atrapar un Pokémon. Puedo atrapar un Pokémon. Voy a ver si tengo Pokéballs primero. Mochila. A ver. Siete Pokéballs y de Super Bowl. De esa hora me debería dar para aquí atrapar un Pokémon. A ver qué nos sale. Un Wailord. Un poto Wailord. ¿Lol? Qué bueno, ¿no? Bueno, vas a estar en el PC de momento. Pero por supuesto que lo voy a atrapar. No me jodas. Puede ser la madre interesante. Creo que es un Pokémon muy defensivo. Así que debería aguantar fácil este Impactrono. 40 de potencia. Too easy. Sin el staff a favor. Fijaros que sí. Que creo. O sea, me la voy a jugar, eh. Me la voy a jugar. Creo que con otro Impactrono le dejo un PS. ¿Qué jugáis? A ver. Sí. Madre mía. Es que es la megavista de Nate. O sea, es... Está todo pensado. O sea... Luchar... Vale, no. Voy a cambiar. Voy a sacar a nuestro... Ignacio el chupacámara. Te vas a quedar con ese motel. De hecho, cuando veo a un inspector de motel, te voy a poner Ignacio el chupacámara. Fuego Fatuo. ¿En serio? ¿También tienes Fuego Fatuo? ¿Qué les pasa a los Pokémon de agua con el tipo fuego, tío? Estáis amorfísimos. Pesco y me salen Pokémon de agua. Y aquí, que se supone que me deberían salir Númel y esas cosas, me salen Pokémon de agua. Vamos a hacerle un hipnosis. No me falles. No os paso ahí con fallar, hijo. Ahora sí, coño. Me cago en la puta. Ya está dormido, así que... Vamos a atraparle y volverme a curar. O sea, de hecho, posiblemente haga un pequeño corte por aquí y lo ponga como que vuelvo aquí mismo. Porque, o sea, no voy a estar aquí volviendo a curar y todo. Eh... Mochila. Vamos a atraparlo. Pokémon usar. O sea, es un Pokémon... Es un armatoste. Este... En cualquier caso, me va a poder salvar de bastantes. Tres... ¡No, tío! Casi. Te tenías ahí en la Pokéball ya. Un Weiler. O sea, nivel 14. Voy a cambiar de Pokémon porque está bien jodida la cosa, eh. Vamos a sacar a Strife, por ejemplo. Se despertó, en serio. Venga. A ver, mochila. Okéball usar, venga. Confío en que se atrape. Uno. Dos. No. No jodas tú. Ahora sí que cambio, sí que cambio, eh. A ver, ¿alguno más que cante? Es que están jodidos. O sea, están bastante jodidos. Voy a sacar a Diego. Viento y hielo. Eso no me quita nada. Le voy a dar una poción, creo. Me voy a jugar un canto. Perfecto. Perfecto. ¡Meow! ¡Meow! No sé dónde ven ahí la musicalidad, eh. O sea, es como... Yo oigo eso y digo, es un puto gato que está cantando. Suena mal. Mochila. ¿Por qué va a alusar? Venga. No me toques el pene, eh, Weilord. Atrápate. Uno. Dos. Tres. Sí. Ahí está. Ahí está, Weilord. Atrapado. Perfecto. Perfecto. Voy a buscar un mote para este señor Weilord. Que la verdad es que ni siquiera lo había pensado. Sí, quiero ponerle un mote. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Esperad un segundito. Estoy mirando, mirando, mirando. A ver, suscriptores. Vale, ya tengo un mote. Es otro chico que también ha comentado en alguno de mis vídeos. Así que... Ahí lo llevas, mi querido. L. Minus. O. A ver, voy a asegurarme de que se escribe así. La B. ¿Dónde está la B? B, 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 B. ¿Dónde está la B? Joder, tío. Estoy cegato, eh. Lobby... Z. O... ¿Y dónde está la N? Joder, está al lado del lado, tío. Una B a 3 en un burro. Y... Fin. Lobbyzone. Se llama Lobbyzone. Ahí va. Que me he dejado la flechita otra vez aquí en el meriul. Mal, mal, mal. Así no. No me puedo dejar la flechita en el meriul. Bueno, chicos. Voy a hacer un pequeño corte por aquí. Así que... Enseguida es... Estoy. Bueno, chicos. Ya estoy aquí de vuelta. He ido a curar. Ha sido un momentito, nada más. O sea, pero tampoco quiero... Comerme los episodios. O sea, ir a curar, volver. Ir a curar, volver. Ir a curar, volver. Eso es una puta pesadilla. Para vosotros y para mí. No van a flaquear tan fácilmente. Ja, 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 ja. ¿Quién es? ¿Tus Pokémon? Ahora lo veremos. A ver qué tienes. A ver qué tienes, amigo. Ya sé que de tipo roca no vas a ser. Bueno, está bien. O sea, un Suablu. Podemos hacerle un Impactrueno mismamente. Y acabar con su vida miserable. Bueno, medio acabar con su vida miserable. ¿Qué es eso? ¿Ataque de Abra? ¿Ataque de Dratini? ¿Qué diablos? Vale, tiene un Abra, tiene un Dratini. Y un Paras. Perfecto, ya sé los Pokémon que tiene. Ja, ja, ja. Está bien. Me ha hecho paliza o algo de eso porque me han atacado ahí todos juntos en plan. Ah, por él. Dratini. Toca a Dratini, vale. Sí, quiero cambiar de Pokémon. Y vamos a enviar a... Dark, por ejemplo. Ja, ja. A ver, vamos a dejar a Dark. Que haga un Ventisky y ya está. No sé qué me ando yo complicando aquí. Madre de la cuenta. Vamos, a por él. Y a ver qué tal. Mátalo, 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 mátalo. Vamos, perfecto. Y... Dratini se depilitó y... Paras, un Paras. Sí, venga, vamos a ir con nuestro amigo Strife. Que haga un Onda Igenia. A tope. A tope Strife, eh. Venga, mátalo. Una Onda Igenia. Se lo carga. Segurísimo. Y listo. Vale. A ver, eh... Ahora creo que toca toda la historia esta del Team Magma y eso. Por eso precisamente he sacado al Salamis. Porque si no, esto podía ser hiper largo. Un Abra. Hmm... Vamos a ir con Rese mismamente, venga. A mí me apetece utilizarlos así a todos un poquito. Para que luego no digan... Ay, es que me haces la nevera. Como sí dicen los deportes estos, ¿no? En tenis y padel. Se dice... Me haces la nevera cuando me ignoras. No entiendo muy bien por qué. Supongo que es porque te queda frío. Porque no te hacen ni puto caso. No te pasan las bolas. Supongo que de ahí viene. Puño meteoro. Vale. Vale. Y otra chispa, venga. El único ataque interesante que tiene el puto Rese es de tipo eléctrico. Rese, no me toques los huevos, eh. Aprende un ataque de tipo agua, por Dios. Necesito agua. El Wailord no sé si tenía algún ataque de tipo agua, la verdad. Eh. Esta cueva... Creo que tengo que pasar primero por aquí y luego ya subir por ahí. Mira, el equipo agua. Hola, amiga. ¿No me vas a ver o qué? ¿Estás cegato? Puto ciego. Necesitas gafas. Bueno, más que gafas necesitas unas orejas nuevas. Unas orejas, no. Unos oídos. Doduo. Vale. Dark. Ventisca. No, golpe roca no, tío. Eso no. Eso ha sido absurdo. No, 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 no. Uf. Uf. Pokémon. Vámonos con Reset. Que tiene mucha más defensa. Fuego sagrado. En serio. Hubo otro Doduo que tenía fuego sagrado también. Venga, chispa. Y lo mata ya seguro, segurísimo. Todavía episodio 12. Es este el episodio 12. Y no me ha salido ni siquiera un Pokémon legendario. O sea, ¿os parece normal a vosotros esto? Porque a mí, no. Eh, un parás. Venga, Diego, vamos a hacer algo, coño. Que si no nos aburrimos aquí siempre, eh. ¿Por qué te duermes? Efecto espora, ¿en serio? Efecto espora. Ahí va a estar tocando el pene. Mátalo. Que lo mates, coño. Lo quieres matar, ya está. Joder. Puto efecto espora. Lo que le ha durado. He perdido. Vale. Me alegro. Eh, hola, señores. ¿Me dejáis pasar? Yo también quiero montarme en el teleférico e ir a la cima. ¿Qué le ha pasado? Ahora es que se fueron a pardar. Llegan tarde. ¿Qué pasa los dos? ¿Habéis comido algo y estáis irruptando? A ver. Vamos a ir por aquí. Y esto es un sitio nuevo, ¿no? A ver. Ruta 112. Y senda Ignea. Pues a ver qué podemos atrapar en la senda Ignea. Voy a poner a Ignacio el primero. Para que cante, como siempre. Ignacio el cantautor. A ver. A ver qué nos cantas. Un Goldack. ¿Qué pasa aquí con los Pokémon de tipo agua, chicos? ¿Qué pasa aquí con los Pokémon de tipo agua? Por supuesto le vamos a atrapar. O sea, es un Goldack. Sigue siendo un Pokémon bastante guay. Le hacemos una hipnosis. No lo falla. Perfecto. Y le vamos a hacer un Rayo Aurora. Que sabemos que no lo va a matar. Por eso te crees que es tipo agua. No le va a quitar absolutamente nada. Rayo Aurora. A ver cuánto le quita. Le voy a hacer un par. O sea... O tres. Tres. Le haré tres. Venga, va. Rápido. Que no tengo estos dos días para atrapar un señor Goldack. Y... Tengo que ir pensando en algún nombre para este señor Goldack. A ver... A ver el de quién le pongo. Rayo Aurora. ¿Te voy a tener que hacer otro en serio? Y otro Rayo Aurora. Lo dejamos en rojo y ya... Joder, sí que lleva dormido turnos, ¿no? Ahora ya se despertará. En serio. Ya era el Max. ¡Hostia! ¡Tú! Cállate, Goldack. Ni se te ocurra volver a hacerme eso. Hipnosis. Perfecto, puto Ignacio, chaval. No falla una hipnosis. No falla una hipnosis. Y tiene 50 de precisión. Bueno, 50 tiene algo más hipnosis, ¿no? 50 es el canto. Mochila. Pokeball. Usar. Y debería atraparle sin problema, ¿no? Vamos. A tope. Uno. Dos. Tres. Sí. Ya está. Perfecto. Madre mía. Si es que... Tengo arte para atrapar a Pokémon, ¿eh? Tengo un arte increíble. Goldack es el nadador más rápido de los Pokémon. Además, nada sin esfuerzo hasta que en aguas turbulentas en plena tormenta. En ocasiones ha rescatado a Naufragos en Altamar. Sí, pues en comparación con Sidack, sí, que no me jodas. ¿Quieres poner el mote a Goldack? Sí, por supuesto. Como siempre. Vamos a buscar aquí la lista de suscriptores. Y le vamos a llamar... A ver que tengo por aquí algún nombre así llamativo. A ver, a ver. Aquí hay uno. Felirux. O sea, se llama Pokefelirux, ¿vale? Felirux. Te vamos a llamar. De Pokefelirux. A ver, a ver. ¿Dónde está? La F, la F, la F. Aquí. Minúsculas. Felirux. ¿Dónde está la R? La U. Y la X. Felirux. Pues así te has quedado, señor Goldack. Joder, todos machos. Y me sale el Pokémon en bra. O sea, todos chicos. Los suscriptores. Y el Pokémon siempre, siempre. Fue enviado al PC. Pues vale. Me alegro mucho. Vamos a ver. Pokémon Ignacio. Vamos a seguir con Ignacio, ¿no? O sea, es buen sitio para ir con Ignacio, la verdad. A ver ahora que nos ha salido. Un Sandryu. Bueno, preferiría a Goldack, sinceramente. Antes que un Sandryu. Sandlash. Sí, es bastante bueno, la verdad. Pero ya me rayé tanto Sandlash. Siempre en Pokémon amarillo me cogía Sandlash, me acuerdo. Y acabé diciendo... Oh, Dios mío, ya basta de Sandlash. ¿Otra ruta nueva? Joder, hermano. Esto... Vamos a tener aquí capturas por un tubo. Ya no sé ni qué nombre le voy a poner. Ya está el curadito. Y... Unas vallas Melok. Y... Joder, que vallas macho. Eso siempre me viene bien. O sea, mejor, mejor que mejor. A ver qué nos sale por aquí. ¿Algún Pokémon? Sí, vale. Aquí está. A ver. Otro Goldack, en serio. Bueno, ya... Sabéis que al salir el mismo Pokémon que ya tienes... O sea, excepto a la norma y es el siguiente Pokémon que me salga. Así que todavía podemos capturar. Todavía podemos capturar. Lo voy a pasar rápido. A ver qué nos sale. Un Poliwild. Joder, voy a tener más Pokémon de tipo agua, macho. Poliwild. Eh... Luchar... Hipnosis. Vamos a hacerle una hipnosis. No falla Ignacio. Si es que no falla es Dios. Qué bueno eres, Ignacio. En caso de... De emergencia con Ignacio ya tengo... Millones de sustitutos. ¿Por qué? Madre mía. Eh... Rayo Aurora. En caso de fallo con Ignacio, ¿sabes? He dicho una tontería enorme. En caso de que Ignacio muera. Y otro, ¿no? Otro Rayo Aurora y listo. Bueno... Si lo mato, eso sí. Sabéis que en el momento que mato a un Pokémon... Está muerto igual el adversario, digo. O sea, no puedo atrapar el siguiente. Cuenta como intento de captura. Vale, perfecto. Le he dejado en rojo. Mochila. Madre mía, soy el dios de las capturas, ¿eh? El puto dios de las capturas. Se va a atrapar a la primera. Y... Uno... Dos... Tres... Plim... Perfecto. Dios mío, sí. Sí, perfecto. Esto es sumamente perfecto. Y... Vale, la piel... Estoy viendo aquí otro mote. O sea, tengo directamente abierta debajo del juego. Que lo tengo en pantalla pequeña. La lista de suscriptores. Así que... Vamos a ponerle un mote. Sí. Otra youtuber... Que también hace... Está empezando, de hecho, ella. Y está haciendo una serie de... Pokémon Rojo Fuego Random Lock. Que lo ha estado viendo hoy. Llevados episodios muy buenos. Y... Esta chiquilla se llama... Joder, y encima es macho, ¿sabes? Pero nada, es que se le va a hacer macho. Está... Estamos joderados. Eh... ¿Dónde está la I? Ri... ¿Dónde está la S? Risel... ¿Dónde está la Q? Q. ¿Dónde está la Q? Aquí. La U. Y la I. Riselki. Eh... Fin. Pues así se queda. Dañar a Riselki. Ahí lo llevas. Perfecto. Madre mía, que de capturas llevo ya en el episodio de hoy, eh. Tres capturitas así, en un momento. Y llevo, pues eso, 20 minutitos de episodio. Así que creo que lo deberíamos ir dejando por aquí. Aquí está también la cosa esta. Que la tormenta no me permite pasar. Y por aquí no se supone que te daban... Sí, ahora aquí arriba creo que me van a dar una MT nueva. Y no quiero luchar contra ese chiquillo ahora. Así que... Ya lucharemos en el próximo episodio. Lo doy siempre, chicos. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis un like favoritos. Que comentéis y todo lo que queráis. Y que os suscribáis, que está por aquí abajo, como siempre. Ah, venga. Esta vez lo voy a poner arriba, coño. Por variar. Así que dale, eh. Dale, eh, eh, eh. Venga. Y bueno, un saludo y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.